Quizá eso es malversación de bienes públicos, porque esos son bienes públicos utilizados para... Penes públicos. Penes públicos. Son penes públicos para la ESI. Malversación de penes públicos. Sí, bueno, son para la ESI. Son unos que sobraron. Son unos que sobraron. ¿Cómo sobraron? ¿Qué compraron? Los de Bisotti. Para la lucha. Eran los de Bisotti esos. Claro, los de la ESI, la educación sexual inteira. Así que ojo que si hace eso, lo van a denunciar por malversación. Les vamos a enseñar a los albertistas y a los masistas cómo se la... Cómo se la... Pero, Axel, ¿no se peleaba con Macri usted? Bueno, Macri ya está, ya le ganamos. A Macri y a Vidal ya está, ya le ganamos. Sí. Ahora tenemos que dar la pelea desde adentro para que ellos no copen el movimiento. Claro. ¿Qué movimiento? Movimiento Nacional Popular. Sí, es un movimiento... El movimiento se demuestra andando. No, movimiento... Y Vicky Donda dijo... Perdón, Vicky Tolosa Paz dijo... El movimiento... Bueno. Garchando. ¡No! Es que tarde, ¿no? Que tenemos lleno y... Vicky Donda dijo... El movimiento se demuestra acomodando. Esto viene hot, Ale. Esto viene re hot. Pero escúchame, Axel. Descubrimos algo... No queremos tirar leña al fuego ni cizaña. Pero, Manu, descubrimos lo que dijo Donda de Axel. Sí, claro. Le hacemos escuchar... Yo no sé, no quiero desilusionar. 2015. 2015, sí. No, no queremos... Por ahí le rompo el corazón. Ya le rompió el corazón masa con la inflación. Claro, claro, claro. A ver, a ver... Escucha, Axel. Por eso tienen bronca ustedes. Porque no me pudieron comprar. Yo soy político. Que yo, a nosotros, a mí, no me pudieron comprar. El kirchnerismo no me pudo comprar. Bueno, bueno. No hay que lo lograr. Total. Debe ser cara. Era una cuestión de tiempo, ¿no? Debe ser cara, sí. Yo también hacía críticas de la izquierda... Claro. ...al modelo económico acá. Y después de golpe me llamaron... Usted militó en el Partido Comunista, ¿no? Sí, claro, claro. En La Plata. Es cierto. ¿Por qué aplaudí con una foca? Siempre me puso nervioso. Mata mosca. Porque es la mejor manera de aplaudir. Hay algo que la gente... Casi... Más deficiente. No recuerda porque fue tan... Obviamente fue tan mala... Es una manera de hacer vientito a la vez. Claro, claro, claro. La gente no recuerda que... Sí, igual. Se volvió loco. Con un total. Pero aplaude así. Aplaude chiquito acá arriba. Sí, igual estoy coherente. Sobre las lolas aplaude, ¿entendés? Se aplaude las lolas. Aparte es bajito, así que se ajusta las lolas. Tremendo. La gente olvida, desconoce que Kicillof fue candidato a rector de la Universidad de Buenos Aires de la UBA en el 2002. Madre santa. Sí, sí, sí. Sacró santa iglesia. Jaime Chévere, pero digamos, por suerte perdió, ¿no? Se presentó. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Con suerte en el Estado tuve una segunda oportunidad y logramos hitos históricos como la estatización de YPF. Bueno, tantas cosas que hemos logrado. No medir la pobreza para no estigmatizar. Claro. Por eso, fíjense, no había una pobreza de un 40, 50% como hay ahora. No se sabía. Claro, claro. No se sabía. Ya es que estaba intervenido. Mucho menos, Nelson, y lo sabés. Sí, lo sabés. Uy, no, pero no te calenté con Nelson. Es tremendo, es tremendo las discusiones que tenemos. Sí, no. La última vez. Igual yo lo que quería saber es que le habías dicho, te quejaste de masa, ¿no? Sí, claro. Dijiste a Cristina. Entre otras cosas. Bueno, mirá hacia dónde nos está conduciendo. Bueno. Pero ¿y por qué no lo hace público? Lo que dice Cristina. Porque eso se enteró, es un secreto a voces. Porque hacerlo público es, de alguna manera, salir a romper. Como hacen los de Juntos por el Cambio, que hacen toda la interna, ¿dónde la hacen? Y cuando los invitan a ATN o a La Nación, están ahí, de asamblea permanente. Ustedes hacen lo mismo. Nosotros lo vamos a hacer para adentro. Usted habla. Y sin cámaras, ¿eh? Implotan ellas. No, implotan. Yo dije, la reunión de mañana sin celulares y nada. Nada. ¿Ah, le van a agarrar los celulares? Sí, por favor. ¿Y usted cree que lo van a hacer? Por favor. Después se han ido. Si nos tenemos que cagar a piña, que no se vea. ¡Epa! Esto no puede ser que seas todo un gran hermano. Claro, claro. Donde se vea todo. Ahora todo tiene que ser como el alfa. Y como... Para mí lo tendrían que llevar al alfa al gobierno. Sí, claro. Sí. Además lo ven. No sé cómo lo ven esto, ¿sabes? No, usted lo ve. A mí me encantaría entrar ahora que Romina está cuidando un cachorrito. Viste que ingresaron dos perritos a la casa de gran hermano. Y bueno. Ah, se lo ve todo, ¿eh? ¿Cómo conoce esto de todo? Increíble. Tremendo. Después nos preguntamos dónde se nos va la gente. Exactamente. Así está el país, querida. Así está el país. Romina estaba cobijando el cachorrito. Lo puso en sus pechos. Mira, también en sus senos. Mira. Siempre la teta del Estado es la que mejor alimento. Romina quedó en plaza suya. Sí. De Walter Festa. No, no. No, no. No, no. No es mía. Ex-mujer. 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 Bueno. Sí, claro. Totalmente. Así que... Lo resuelve el intendente. Bueno. Y cómo sigue ahora esta cosa, digamos, porque la inflación está mala y poco probable, como decía Manuel Adorni, que mejore mucho. Yo hubiese hecho otras cosas. Por ejemplo, por ejemplo. Decidieron ir por el lado más bestia, que es el lado neoliberal, y lo que está pasando ahora con Massa. Claro. Lo tienen que llamar Lorenzino, ¿no? Claro, claro. Es el que dijo, me quiero ir y se pone. Claro. ¿Y qué política le recomienda a usted? Claro. Bueno, me parece que tendríamos que volver a imprimir, ¿no? Me parece que ahora el billete de 2.000 que va a salir se queda corto. Claro. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Claro, claro. Y al paso que vamos, sí. Un billete de 50.000, primero sin cerrar las cosas. Claro, muy bien. Pero fíjese, ¿no, gobernador? Que el ministro mantiene el cepo, que es una medida suya. Claro, claro, claro. No, es una medida que heredó de Macri. Eso lo hizo la cunsa. Pero lo hizo. No, no, no. Usted fue muy bien. Lo dejó la cunsa, porque si no se iban los dólares, ¿eh? Lo hizo usted también. No, no, no. Lo hizo la cunsa. Usted lo inventó con Cristina, con su jefa. Lo hizo la cunsa. Lo hizo la cunsa. Ah, no te escucho, no te escucho. Lo hizo la cunsa. ¿No se podía pronunciar la palabra cepo? Porque además era una palabra. No. Qué tremendo, qué tremendo. Y cuando lo mandaron a Aníbal Fernández a vender los dólares con bonetes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? No me hagas acordar de eso. Sí, claro. Qué arrastrado que eras en esa época, Aníbal, ¿no? Sí, sí. Y seguís igual, ¿se acuerdas? No, no, no. Pero ahora, no, 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 no. ¿Cómo? Yo ahora respondo a Alberto, no respondo a Cristina. Ah, tenés razón. El arrastre va por otra veía. Aparte se le hicieron vender a ocho mangos. Sí. Sí, claro. ¿Te acordás cuando dijo? El peor negocio de su vida. Con el dedito. Le dijo, y vos Aníbal. El primero con bonete. Vendé los dólares. ¿Con bonete? El primero con bonete. A ocho pesos. Ah, mía. Como señaló ahí. Sí, por suerte la que no estaba blanqueada. Claro. Sí, porque vos arrastrado, pero no boludo. Porque mucha gente, yo me acuerdo, cuando vio que había blanqueado esos 25.000 dólares, dijo, va. Va. Los que lo recordamos el baú. Totalmente dijo, va. Eso, eso. No, hay que tener algo a la vista. Claro, claro. No se puede tener todo. Claro, claro. Algo a la vista. Es muy bueno, es muy bueno. No, y después. Los ocho pesos, la puta madre. Ay, te recagaron, Aníbal. ¿Quién es, Ginés? No. Aníbal. Aníbal, Aníbal. ¿Cómo te va? Claudito, vos me querés acompañar, ¿no? Nunca. Mira que vuelve Scioli y ahora vas a volver. Nunca. Hermano, nunca. Se va a presentar el candidato, Daniela. Así que vas a ver. Ginés, ¿por qué sigue con el barbijo? Que lo... Claro, sí, lo vimos. Me quedó la... Un poco la psicosis. Claro, antifaz. Totalmente, antifaz. Sí, para que no lo reconozcan. Aparte, sí. Hay un sticker así que tiene el barbijo tapándole la cara directamente. Y eso por las viejas, ¿viste? Claro. Te agarran en la calle. Claro, claro, claro. Las viejitas macristas que te voltean. ¿Y qué pasa? Ayacino, ayacino. Sí. ¿Le dicen eso? ¿Cómo le dicen? Ayacino, ayacino. Sí, me remonté. Por las vacunas, ¿no? Es muy bueno, sí, sí, sí. Ah, te dicen eso. Y se lo merece, se lo merece. No creo que sean solo esas señoras las que le dedican. Se merece la crítica, ¿no? Sí. Pero nada ha pasado. Deje el aperitivo. Solo lo echaron. Es temprano. Nada más. Anda libre. Lo condecoraron después. Lo condecoraron. Muy bien, Ginés. Lo condecoraron de Ginés. Un héroe nacional. Y viaja por el mundo, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo viaja? Sí. Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Con las ojotas. ¿Ya sí? Sí. Con las ojotas. Todo pasa, todo pasa. Es muy bueno. ¿Cómo anda la bodega, che? Mirá, bastante bien. Bodega, chanchería. Ahora sacamos un vino que te va a interesar. Ajá. Blen. Ah, 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 blen. Lo hicimos con Huguito Sigman. Ajá. Así que te lo tomás y ya eso te... Claro, claro, claro. ¿Le pusieron algo de lo que quedó en las vacunas rusas? Te mata a todos los bichos, te mata a todos los bichos, todo. Ahí está. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Es un blend de laboratorio. Totalmente, totalmente, espectacular. Y después tengo algunos chacinados, si quieres. Eso también, chacinados. No faltan. Un frigorífico de chancho. Qué buena vida la suya, ¿eh? Sí. Hermosa. Todo con los ahorros. Totalmente. Por la madera. Claro, claro. Sí, qué pasa. ¿Te acordás con aquel cántico? Tenemos ministerio, tenemos ministerio. Ministerio. Tenemos ministerio. Y colesterol, ¿no? También pasó, ¿no? Chacinado. Y nos dejaron servidos. Claro, 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 claro. Exactamente. ¿Cómo la hiércita? Totalmente. ¿A quién se le ocurre? A su secretaría. Tiene razón en eso, tiene razón. Tramos. Tiene razón. Me acuerdo cuando todo ponía en Twitter. Ojalá vuelva a ser ministerio. Ministerio, claro, claro, claro. Y después se arrepintieron. Y después se arrepintieron. Sí, sí, después se arrepintieron. Se vio lo que era eso. También todas estas cosas se pueden hacer porque tenemos un país de pelotones. Sí, claro. Es muy fácil. Bueno, escúchame. En el candelero, en estas horas, el diputado Javier Milei, ¿eh? Mamita, ¿eh? Wow. No, no sé conozco ningún delito. Y sabés qué, te voy a denunciar como a Débora Plager. O sea, digamos, mentís como Dugan. No. O sea, digamos, sí. Te vas a comer un juicio. No, es difícil. Sí. Javier, metiste en la misma frase a Débora y a Dugan. Y bueno, o sea, digamos. No tiene nada que ver. O sea, digamos, los periodistas que están al servicio de la casta son todos los mismos. Otra vez, otra vez. Son todos los mismos. Otra vez. Bueno, ahí la denuncia. Amá habló, la protagonista sacó un comunicado. Y dijo que vos estás con la casta. Exactamente. Que repetís las mismas cosas que criticás. O sea, digamos, ¿por qué? Claro. Y no sé, eso debés contestar vos. ¿Por qué repetís lo que criticás? No, o sea, digamos, eso es por los acuerdos que hago en las provincias. Claro. ¿Con quiénes? O sea, digamos. ¿Qué acuerdos? ¿Qué acuerdos de favores sexuales, de dinero? Vos, sino en la casta, mamita. ¿Qué pasa? O sea, digamos. Le cambió el tono, le cambió. En realidad son personas que quieren transformarse en liberales. Ah, claro. Y como yo le digo a Patricia o a Mauricio, vengan a ser la interna a La Libertad Vance. Claro. Ah, sí. ¿Y qué te dije? Yo no tengo nada que ver con los zurdos. Y juntos por el cargo. Claro. Bueno. Sí. Pero le están acusando de lo mismo usted también. Claro. No, bueno. O sea... De pactar, Javier. Dicen que pactaste. Esas son falacias a dominen. Bueno. A dominen. Perfecto. Bueno. Pero están ocurriendo. Se van repitiendo, ¿no? No. No, son falacias a dominen porque ven cómo crees con las encuestas. Fíjate vos cómo bajó el tono. No, no es otro el tono. Sí. Realmente. Yo me la agarro con los que hay que agarrarse. Claro, claro. Con los parásitos. Pero de Massa no habló muy mal últimamente. No habló, diría. No habló, sí. Le toca la cabeza, lo besa, Massa. Sí, sí, sí. No, fíjate. ¿Qué hay entre vos? No, eso es en el Congreso. En el Congreso. Claro. Eso es en el Congreso. O sea, no está más como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora está en el Ministerio de Economía. Está siendo un desastre. Claro, claro, claro. Está siendo un desastre. Claro, pero no se lo ve usted con tanto fervor, digamos, nombrándolo Massa, el desastre. O sea, digamos, vos estás sugeriendo que yo soy socio de Massa. No, estoy sugeriendo nada. Estoy describiendo. Eso lo dijiste vos, Javier. Por favor. O sea, digamos, ¿te guías por lo que publica Massa en sus redes sociales? No, no me guío por nada. Estamos describiendo. ¿Y qué pasó con Massa Latón, que era tu amigo? Era amigo, claro. ¿Qué pasó? Bueno, él ahora está en su camino, quiere ser candidato también. Claro, claro. Bueno. O sea, el liberalismo es eso. Muy bien, claro. El respeto irrestricto por el proyecto de vida del propio. Pero se pelearon. No parece. Pero se pelearon. Por eso respeto. Yo respeto a las mierdas keynesianas. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Bueno, o sea, digamos, no me jodas con eso. No me corras, no me corras. ¿Qué haría usted? ¿Qué opina de los cortes, las dificultades para transitar? ¿No sabe lo que fue llegar hasta acá? ¿Qué haría si usted fuera presidente? Bueno, y o sea, digamos, ahí vemos cómo la policía no actúa con vecinos, sino con piqueteros. Claro, claro. Vecinos que reclaman por un servicio básico como esta lucha. ¿Dinamitaría la 9 de julio, por ejemplo? No, o sea, digamos, me parece que habría que resolverlo. No le des ideas. No, los violentos son ustedes que proyectan. No. O sea, digamos, sí, háganse cargo de sus fantasías violentas. No, no, no. O sea, digamos, no, que se aplique la ley. Bueno, perfecto. Con todos. Que se aplique la ley con todos. Muy bien, con todos, muy bien. Fantástico. Bueno. Realmente. Lo noto sedado. Sí, está absolutamente. Está tocado, ¿eh? No, no, no. Está tocado. O sea, estoy tranquilo. ¿En serio? Vamos a ver ahora quién. Tomó el blend de Ginés para mí. ¿A quién le van a dar la concesión de Desur ahora? Claro, claro. ¡Epa! 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 Quiero verlo. Ministro, ¿a quién le van a dar? ¿A quién le van a dar? Qué buena pregunta. A ver, sí. Bueno, es complicado eso. Claro, ¿a qué amigo, a qué amigo? ¿Qué amigo están buscando? No le tocará por ahí a un amigo de Mauricio, no sé. ¿En serio? Porque el problema es que mientras deciden eso, ¿no? La gente sigue sin luz. Un amigo de Julio ya está en Edenor, digamos. Y acá, ¿qué amigo están buscando? O sea, digamos, yo estoy leyendo que va a ser una intervención. Sí, claro, claro. O sea, digamos, sí. Van a poner a Vicky Donda. ¿A qué van a poner? A Teresa de la Parodi van a poner. Sí. A cargo de la electricidad. O sea, digamos, a la dibrieva. ¿A quién van a poner? No sé, una intervención. Se me ríe la peluca. Bueno, ministro, ¿a quién van a poner? Bueno, la verdad es que sí. A ver, ¿qué tiene? Sería bueno. Lo que pasa es que está funcionando muy bien Edenor, ¿eh? ¿En serio? Así que por ahí estaría bueno. Así como en un momento. Claro. Néstor fusionó cablevisión con multiganal. Una mega empresa, ¿eh? Claro. Claro, y hacemos una sola. Unir los cablecitos. Edenor Sur. Unir los cablecitos. Un puente. Un puente. O sea, digamos, hay que tener cuidado que cable juntas. Rojo y azul y explota la bomba. Claro. O sea, digamos. Bueno, y ministro, ¿usted por qué está pensando? ¿Qué unión está pensando? Podría ser un monopolio eso, ministro. No, no estaría bien. Jamás. Jamás. Se tocó el pecho. Es increíble. Claro. Usted además viene desde el riñón liberal de la UCD. Los italianos de Edenor, ¿no? Claro, claro. Los italianos. Entra el puerto. A ver, vos sabés que hoy lo hablamos con Alberto. ¿En serio? ¿Hablaron? No. ¿Por qué? Me dijo, sería bueno que vuelva Segba. Ay, Dios. Vás del Estado. Pátesé. Vamos todo. Qué difícil. Segba. Mamita. Segba. Cale. Compañía. Y en él, en él, en él. Cade, en él. Muy bien, impresionante. Cade, claro. Esas son las ideas de Alberto. Totalmente. No fue idea mía. No, pero están con un nivel de renovación fenomenal. No, no, no. En ese momento vosotros tenemos los fijos. Sí. Sí. Me parece que tenemos que, bueno, resolver este tema ya, ¿eh? Bueno, ya hace 10 días que la gente está sin luz. Y bueno, Villalugano es capital federal, así que ahí es. No, pero la nación. No, Horacio. No, no. El de sur es la nación. Pero esa es toda de Horacio. Claro, claro. No me culpen a mí, ¿eh? No. No me culpen a mí. El de sur, ¿sí? Sí, el gato silvestre. Sí, totalmente. Perdón, ¿qué están diciendo? No, que tienen alguna opinión clave en esto, es el gato silvestre. Sí, en serio. Sí. Esta noche, en minuto uno, con el hashtag, todo es culpa de Macri, vamos a hablar de por qué se corta la luz en la Argentina. Y por el de sur. En el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner tuvo la brillante idea de estatizar el servicio. No la dejaron los poderes hegemónicos y hoy estamos pagando esas consecuencias. Esa es la culpa de Aranguren, básicamente, que vino para engordar las ganancias de esas empresas monopólicas. Y el presente, ¿qué tiene que ver con eso? Claro. El presente también. El presente es una consecuencia de ese pasado. Hace cuatro años. Y la plata que les cobraron por las multas, ¿no? Claro, claro. ¿Qué uso han tenido? No sé, en fin. Bueno, fíjate vos. ¿Qué te parece la duda? Bueno, Alejandra, vos podrías presentar un informe, ¿no? Se come las veces, igual. Hashtag Alejandra Gallo presenta su informe sobre la eléctrica. Claro, muy bien. Podrías presentar un informe, ¿no? Bueno, y el gobierno, las eléctricas y el gobierno, porque eso es una dupla. El gobierno actual no tiene culpa de nada, Nelson. De nada. El gobierno actual sobrevivió a una pandemia. Otra vez. Así que, demasiado. Y a la guerra. Y a la guerra. Y según Alberto, dos guerras, porque junto dos. Y a Macri, ¿no? Y a Macri, sí. Y al Mundial y todo eso. Así es. Así que, hoy, esta noche, participen de Minuto Uno. ¿En serio? Porque lo vamos a sorprender. ¿Vos qué posición tenés con respecto a la reunión de mañana? Mañana, bueno, hay que definir para dónde vamos. Claro, muy bien, muy bien. Porque así como vamos, ¿dónde vamos? Alguien que dice lo. Falta, en esa mesa, representantes de C5N. Ah, muy bien. Excelente idea. Claro, claro, claro. Debería estar Cristóbal López y Fabián. Yo me baso en lo que dijo una vez Bernardo Neustadt sobre el modelo de Menem. Soy accionista de este modelo. Muy bueno. Ah, impresionante. Muy bueno. Nosotros damos la cara. Decimos qué intereses representamos. Difícil que los medios de la derecha lo reconozcan. Claro. Y lo digan frente a cámara. Mira, frontal. Totalmente. Gato, ¿y qué info tenés del pase de facturas por la inflación de ayer? ¿Qué sabés vos que estás tan en la cocina? Estuvo Gabriel Rubin, muy fuerte. Qué ru, tremendo. Pero ahora te cae bien. Sí. Antes te caía mal. ¿Lo dejaron de hablar? Sí. Haciendo una columna en el cronista. Sí, tremendo. Dijo, tenemos que resolver este problema. Sí, sí, un genio, un genio. No dijo cómo, ¿viste? Un genio dijo cómo. Esto fue por culpa de darle el dólar soja a los agrogarcas. Pero eso fue de masa. Haberles dado un dólar diferencial empujó los precios hacia arriba. Pero eso fue masa, tu gobierno. Pero si ahora se viene el plan de soja 3. Claro, claro. Cuatro. Cuatro. Sí. Sí, y sí. Cada día hay uno nuevo. Claro. Y no queda más soja. ¿Al otro más? Sí, sí. Hay muchos. Lo que no hay es dólares para que liquiden. Pero planes de dólares y hay. Claro, claro, gato. Y el pantalón ese de la rodilla gastada que te dijo a Máximo. Claro, sí, es muy bueno, es muy bueno. Que se arrodillaron ante la cerealera. Sigue el Rosario. Sí, sí. Es impresionante el desfile de gente cuando masa hace una reunión. En serio, viste, viste. Impresionante. Cómo convoca a todos. Espontáneo. Y esto, lo que pasa es que había Nelson. Vos no me lo podés negar. Había meses que venía de crecimiento esto. De crecimiento en crecimiento. Claro. Y justo ahora lo empiezan a bombardear al modelo. De crecimiento. ¿Qué crecimiento en crecimiento? Iba todo tan bien. Crecimiento en crecimiento. Te vi a Manuela Dorni y dice, ¿dónde está? El crecimiento en crecimiento. Lujazo. Los voy a invitar a que vengan a mi mundo. Tenía razón, Gélez. ¿En serio? Sí. Yo creo que escuchaste demasiados relatos de Víctor Hugo. Sí, claro. Para mí Víctor Hugo está preparando el relato de la intervención a Ede Sur. Sí. Es uno y de la reunión de mañana. Sí. Es con musiquita de carrozas de fuego. Sí. Definitivamente. Sí. Como el avión de La Esperanza. Sí, absolutamente. No, mejor todavía. Sí. Claro, claro, claro. Yo me imagino algo como se enciende la luz. Sí, está muy buena. Muy buena imagen. Algo así, ¿no? Muy buena imagen. Ahí están por ingresar los funcionarios del gobierno nacional. Qué emoción. En esa empresa que deja sin luz a los vecinos de la ciudad autónoma por ahora. Van a intervenir también ahí. Ahí están ingresando a las oficinas. Sí. Pateando las puertas. ¿Cómo debe ser? Epa, ¿cómo va a ser así? No. Déjenos pasar. Sí. Por favor. Sí. Sí. Venimos a traer la luz. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque somos seres de luz. Con una vela. Claro. Parece manes ahora. Venimos con Claudio María Domínguez a dar la luz que les hace falta. Qué bárbaro. Genios, hermosos, divinos del alma. ¿Vos vas a estar ahí con ellos para ir con ellos, Claudio María? Sí. Sí, me van a nombrar. ¿En serio? Genio, genio. Ser de luz. Buenísimo. Como un generador de luz ahí. Ahí ingresa Claudio María Domínguez y le dice al gerente de EDSUR. A ver, a ver. ¿Qué le dice? Genio, chotito. La verdad que estuviste siendo cagadita. Así que ahora ese puestito es para mí. Genio, genio divino. Es el más. Y hay muchos aumerios. Señores usuarios. A partir de ahora van a tener luz. ¿En serio? Sí. Sí, tienen que mirar para adentro. Claro. Ahí está la luz interior. La luz interior. Busquen la luz interior. Claro, porque lo que es exterior, lo que es afuera, olvidate. Claro. Es la luz interior. Ustedes no entendían. Estamos ingresando en EDSUR, una empresa que antes era monopólica. A partir de ahora es de todos. Ahora lo diría, porque de noche no va a haber. Ahora es de todos. Aparte yo creo que acá puede venir bien la idea de Pichichi de las luciernas. Sí, exactamente. Esa es fundamental la buena idea. Esa es muy buena idea. Habría que decir a la gente de la matanza, embajador, que ahora produzca para acá, ¿no? Bueno, es una propuesta. Le estamos dando ideas, ¿eh? Con Cristina. Es una propuesta importante que la voy a tener en cuenta. ¿Qué cantidad de luciernas podrían producir para su luciernalismo? Bueno, unas 5.000. 5.000 millones. ¿Con 5.000 luciernas qué hace, digamos? Bueno, vamos a necesitar que los intendentes salgan a buscarlas con, bueno, con... ¿Con linterna qué? No, no, no. ¿Con las casas mariposas? Claro, claro. Vamos a gastar más en linterna. Yo le diría que tenga las 5.000 luciérnagas y 5.000 grillos para el call center. Claro, claro. Para hacer cri, cri. Sí, sí. Bueno, los grillos también. Claro. Son bichos muy nobles y que traen suerte. Muy bien, miren. Son miertes. Así que... Tenemos que... Claro, claro. De alguna forma aportar la naturaleza. Mira. Claro. A lo mejor... Con 5.000 luciérnagas veo difícil. Me estaba fijando, ¿sabes cuánto vive una luciérnaga? Sí. Que se llama, entre otras cosas, Macrolampis palaciosi. Ah. Vive una semana. Una semana. Así va a tener que hacer. Imagínate. La reproducción de luciérnagas. Totalmente, que necesita. Igual si no arreglamos todo con las abejas buitre. Totalmente. ¿Vieron las abejas buitres? Sí, sí. Que hacen miel con la carne. Sí, totalmente. Totalmente. Así que el embajador está con todas las luciérnagas. Con todos. Esto, imagínate, si fuera gobierno. No. Ah, mierda. Ah, mierda. Un país... Se terminan los problemas. No, total. A plena luciérnaga. Sí. No sé si vamos a resolver los problemas. Mire usted. Pero que nos vamos a divertir. ¿En serio? ¿Quiénes van a divertir? Nosotros. Nos vamos a divertir. En la ñata. Vamos todos. No, va a ser por lo menos un gabinete más alegre. ¿En serio? Sí. Duerme cuatro horas por día en luciérnagas. Bueno, eso es importante. Fíjate vos. Te pueden dar luz 20 horas. Pero ya conoce, claro. 20 horas te pueden dar. ¿Qué gabinete llevaría usted? ¿Qué gabinete ya lo tiene más o menos sin mente arretente? Joaquín Galán, Lucia Galán. Ah, qué meado. Otra vez. ¿Para acá? ¿A dónde? Desarrollo social. Desarrollo social. ¿Los dos? Sí. ¿Los dos? Los pimpines. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete, bueno, Alberto Pérez. Mi amigo. Otra vez. El de la estatua del dragón. Otra vez. Claro, el de la estatua del dragón. Otra vez. Bueno. No me lo ensucies así. Sí, no. Bueno, ministro del interior. Ministro del interior. Ministro del interior. Sí. Si quiere quedar ceguado. ¿En serio? Sí. Algunas concesiones tengo que hacer. ¿Y Batakis volvería a economía? Batakis volvería a economía porque fue una primavera auténtica. Sí, muy bien. Al doctor Sin no lo mire, no joda, ¿eh? No, no, no. Yo estoy preocupado, gracias. Sabés que salud está disponible, Claudio. Podés volver. No hay ningún problema. Es muy bueno, es muy bueno. No hay ningún problema. Deportes, claro, sí. Deportes, Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. Está muy bien. ¿Relaciones Exteriores? Relaciones. ¿Riquelme? No, no, Riquelme está muy metido con vos. No, claro, claro. Pero necesitamos un canciller Guido Ditela, no está más. No, no, no está más. Se murió, por eso. No está más. No está más. No está más. Es medio difícil. Claro, para entender, tiene que pensarlo, no hay que buscarlo. Que sepa inglés, busque a alguien que sepa inglés. Sí, claro. Ese es el tema, porque tenemos que encontrar a alguien que sepa cuatro idiomas, como ese yo. No, bueno. Cecilia Nicolini. Cecilia Nicolini podría ser que hable inglés. Que habla ruso también. Sí, sí. Es muy bueno, yo la recomiendo. ¿Viste? Sí, hay que dar un... ¿A quién? Una carta de recomendación. Una carta de recomendación. ¿A quién? A Cecilia Nicolini. A Nicolini. ¿He comprado vacunas? Claro, claro. La que hacía los negocios para los rusos, en realidad. Sí, sí, porque hablaba inglés. Sí, trabajaba para la Malaya, sí, de acuerdo. Perdón, perdón, acá el pelado de 24. Hola, ¿cómo estás, querido? Hola, pelado. Perdón. Cecilia Nicolini, ¿se acuerdan ustedes de la carta? Sí, claro. Sí, sí, sí. De Aranatoli. Sí, sí. Pidiendo las vacunas. Exactamente, sí. No traigo eso acá a la memoria. Claro, nos acordamos. Lo tengo que acordar. Qué bueno. Te quiero mucho, Cristina, te respeto. Hola, pelado, yo también. A vos también, Nelson. Bueno, muchas gracias a todas las mesas. Bueno, Alejandra, Claudio, además. Ahora... ¿Qué pasa? ¿Por qué se para? Bueno, ¿por qué hago así televisión? Chicos, está bien. Por favor. Anda el auricular. Anda, anda. ¿Me puede entrar un vaso de agua, por favor? Mira, amigo. Sí, se alteró el pelado. ¿Qué pasa? ¿Se puede decir esto al aire? Sí, todo. ¿Se puede decir esto al aire? ¿Qué vas a decir? Muchachos, ¿no empezó marzo? ¡Se fueron al carajo! Sí. ¿Se fueron al carajo? Bueno, está, está. La gente está esperando soluciones. Claro, bueno. Estamos viendo ahí lo que es del epiane, ¿no? Sí, sí. Gente tirada. Sí. Días y días sin luz. Claro. ¿Y la respuesta, muchachos? No hay, viste. ¿Ustedes no venían a solucionar todo? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes no tenían la respuesta a todo? Muy bien, pelado, pelado, pelado. Está poniendo el acento donde corresponde, muy bien. Sí. Me acuerdo de la respuesta de Alberto Fernández, cuando dijo, vengo a parar esto, y tenía un contador de pobres que iba subiendo. Claro, claro, claro. Vengo a parar esto. ¿Qué pasó? No, subió. No dijo que es lo que iba a parar, paró todo en realidad. Se rompió, se rompió el contador. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, por eso. Qué buen punteo de temas. Sí, qué profundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nunca se dijo eso, pero... No. Para mí el pelado puede ser casas. ¿Federico Bal? También podría. ¿Y qué dice que se dice? ¿Federico Bal? ¿Federico Bal? ¿Qué pasó? Otro, hoy lo estuvo recordando Johnny a la mañana. Sí, sí. Lo escucha Johnny. Sí, sí. Estuvo recordando que Federico Bal se quejaba de que no podía llenar el changuito. Sí. Durante el gobierno de Macri. Sí. ¿Qué pasó ahora? Bueno. Llenó el chat. Claro. Llenó varios changuitos. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Ahora está full, ¿no? Sí, claro. Ahora no tiene tiempo para ver los precios, todo. No, parece que no. Claro. Tiene que lavar sabanas. Claro, está muy ocupado en otros menesteres. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Usando lavarropa por wifi. Sí. Podría ser un canciller también. A las 3 de la mañana. Sí. Yo a Federico Bal le recomiendo, bueno, viendo los precios, que vea bien con quién se va a poner de novio ahora. ¿Por qué? ¿Dejó a Sofía Aldrey? No, ¿cómo acá? No sé. Una chica de plata, ¿no? Y ahora va a tener que trabajar, ¿no? ¿No? Se termina la temporada. Muy bueno. Ahora se termina, en marzo. Ya, ya, ya. Hay que empezar a trabajar. Claro. ¿No? Estás con todo, ¿eh? Me dijeron que hoy vuelve Tinelli. Sí. También. Sí. A América. Mirá. Vamos el vecino, ¿eh? Mirá, mirá. ¿Qué va a volver con la mesa del hambre? ¿Y por ahí? Muy bien, estás muy bien. Estás con todo, pelado, ¿eh? Estás con todo la temática. Muy bien. La cruel verdad. Es la cruel verdad. Vas al banco la cruel verdad, pelado. Vas al carozo. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué va a volver? Bueno. Va a ser video match, show match. Claro. Y con el formato programa de humor. Claro. ¿A quién va a tener? Claro. ¿Eh? ¿A Narda Lépez? ¿A Tinelli de Carlotto? ¿A Martín Caparrós? Todo en la mesa de hambre. Daniel Arroyo. Sí. Porque estaban ahí. Claro. ¿Vieron Daniel Arroyo? ¿Cómo mueve las manos? ¿Qué te parece el Andricina? ¿Qué te parece el Andricina? Te mueve las manos, sí. Muy bueno. Muy bueno. No, ese podría ser el el elenco de show match. Se lo sugiero, ¿eh? Con todo respeto. Gran éxito. Con todo respeto. Siempre. Con todo respeto. Ah, totalmente. Con todo respeto, pero hay que decir las cosas. Totalmente. Bueno. Como viste, voy de frente, ¿eh? Muy bien. Le toca el turno. Y vos me dirás pelado, eh, sos gorila. Igual. No, de ninguna manera. Te felicitamos porque... Bueno, yo me hago cargo. Es un gorila lampiño, pero... Totalmente, totalmente. Me hago cargo. En tu posición. Está muy bien. Te felicitamos. Muy bien, pelado. ¿Este quién es? Es su próximo ministro del interior. Ah, bueno. ¿Cómo no? Sí, yo lo puedo llamar cuando viera. ¿Qué va a hacer mañana en la mesa, presidente? Ah, ¿mañana tenemos la mesa? Sí, mañana. ¿Qué les va a preparar para comer? Y un... ¿A qué hora es? ¿No es una mesa? Si usted no sabe, si usted... Tenemos que coordinar el tema de horario. Si usted no sabe, claro, claro. Tenemos que coordinar el tema de horario. Babuadito. Si no sea muy temprano, ¿eh? Claro, ni tampoco muy tarde. Usted tiene agenda. Porque, por suerte, lo mandamos a Mansura Tucumán, que era el que se levantaba. Así que ahora podemos llegar tarde, ¿no? Pero compró los fiambritos, todo. ¿Usted va a seguir la dieta mañana o va a morfar? Mañana la picada, llevo una picada. Claro. Mañana llevo una picada. Una vez fuera acá, llevo bien. Una vez nada más. Me hace media con la mediodía. Nadie lo puede creer. Totalmente. Es más, habían anulado el desayuno. Sí, lo tenemos ahora. Lárguense los caminos. Los mozos de... Bueno. Pero no la invite a Lilita, porque no le va a avanzarse. No, claro, se arma el lío. No, pero Lilita está en otro espacio, ¿no? Claro. Está... Y pero a esta altura, los del suyo no van, entonces... Ella está en el Ari, ¿no? En el Ari. No, no está mal. No, no está mal. No, no está mal. No está en el Palucho. Está en el Palucho. No. No. Ah, no sé. No, para juntar gente, que no quiere ir a la mesa. Solo en la mesa. Para que no queden espacios vacíos. Claro. Es muy bueno. Vamos a ver. Es muy bueno. En la mesaza. Es la mesaza de Alberto mañana. La mesaza de Alberto mañana. Qué tema, gran tema. Sí. Ah, eso podríamos hacer, ¿no? Sí. Los nuevos, cuando vuelva Mirta. Claro. Podemos invitar a comer olivos. Claro, claro. Y hacen el programa desde allá. Claro, muy buena idea. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena. Muy bien. Ya no se aguanta, querido. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, me hace acordar mucho a 1975. Claro, claro, claro. Yo viví todo. Sí, todo, absolutamente. Qué tremendo. Todo, todo, todo. Sí, sí, qué tremendo, querida. Sí. Bueno, así votó la gente, chicos. Es que, Mirta. Todos los que votaron esto en el 2019, a comerla. Usted. ¡Ah! Yo no soy responsable. Es que ni morfa, Mirta. Usted las cosas que vio, obviamente, vio el 75, el 45, el 30, el 30, las cosas que vio, el 30, la crisis del 30. ¡Ay, no, qué fue! La gripe española, un poco antes. Hasta periódita y todo. ¡Totaleta, qué bueno! No, y en el momento de la revolución industrial. ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Por favor. No, tanto no. Tampoco. La gripe española, sí. La gripe española, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Eh, doctor, si no quieres ser ministro. ¡No! ¡No, otra vez! ¡No, ya está! Es muy bueno, muy bueno. Sí, yo te digo, me extraña la ausencia de Nelson K. Sí, sí, bueno, está... Para mí está preparando la mesa. Me parece que se tomó el buque, ¿eh? Me imagino, con 6% de inflación. Están huyendo las ratas, ¿eh? Últimamente. Sí, sí. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Bueno, ¿lo recibimos a Carlos? Sí. Sí, sí, yo me voy con este muchacho. Yo no me llevo bien. ¿En serio? ¡Uh! A ver cuándo le invito. Esperé, venga por acá Mirta para mí. Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Te saludaba Mirta recién. ¿Perdón? Mirta te saludaba. ¿Quién? Mirta. Mirta Woms, una gran actriz. Sí, sí, sí. Justo, exacto. Sí, sí. ¿Quién? Mirta. 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 Sí, Mirta. Como la única, claro. ¿No se llevan? Sí, no, no, no. No. No, está fea la cosa. Fea, fea, fea. Está áspero. Está áspero. Por favor, avísenme. Si no, yo vengo 16-40. No, estamos bien. Carlos, tranquilo. Sos bienvenido. Siempre sos bienvenido. Un gran abrazo para Horacio, que nos está escuchando. Horacio Alejandría. Sí, muy bien. Matías Santoyani también, que nos escucha. Es un habitué. Bueno, muchas gracias. Oyente de Todos los Días del Pase. Bueno, bien. Está haciendo teatro. Bueno, mandamos un saludo, ¿eh? Un gran abrazo. Sí. También tenemos, a ver, a los amigos de Instagram. Acá, a Edgardo. Bien. Dice, saludo desde Córdoba. Mirá, qué lindo. El Romy también dice, hola, Carlos, te dejo un chiste. Llega el marido a su casa, encuentra a su mujer en la cama y debajo de ella ve a otro hombre escondido. Enfurecido le pregunta, ¿qué hace ese hombre bajo la cama? Mirá, mi vida, abajo no sé, pero arriba hace maravilla. Gracias. Graciela D'Agostino dice, hola, Mesa, ¿cómo están tanto tiempo? Qué bueno verlos otra vez. Qué bueno. Saludos y cariños a todos. Perfecto, muchas gracias. Se pasan los pelados. Qué bueno, muy bueno, claro, claro, los dos, muy bueno. Hemos copado los pelados, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Este pase. Muy bueno. Silvia también, Ester Orellano, también nos manda saludos. Ricardo Vacino, desde El Taxi. Bien. Como todos los días, con el caos de todos los días. Claro, claro, sí. No se escucha. Bien. Ricardo Besos, aparte. Patri también, cuarto día sin luz ni agua, dice. Dios mío. El pase es lo que me mantiene viva. No, Patri, un abrazo. Tremendo, tremendo. Buenísimo, Carlos. Me encantó que haya venido Kicillof hoy al pase. Qué bueno. Dice Silvia Fatica. Fantástico, muchas gracias. Muero de risa. Margarita María Díaz, también. Es el único lugar donde lo quieren. Sí, acá, efectivamente. Matías Robledo, también. Sí, sí, sí. Dice, ¿cuándo vuelve Ortelli? Cuando termine las vacaciones. Pobre Nacho. Tranquilo, que se la merece. Lo extrañan, ¿eh? Claro, nosotros también. Claudio Franco, también. Y el amigo, a ver, ¿quién más? Armando Rojas. Acarmando desde New Jersey. Muy bien, qué lindo. Siempre riéndome con el pase. Ricardo, también. Ah, Ricardo, nuestro amigo. Epa, epa. Apareció, apareció. Léelo vos, Alejandra, porque si no, después yo... No, no, no. Tengo miedo. Cuidado, Ale. Claro, 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 claro. Después de tanto, dice Ricardo. Sí, sí. No, claro. Claro, claro. Después de tanto tiempo, volvimos al telo. Mira, exactamente. Aguante el pase. Exactamente. No se escucha desde la habitación con su pareja los miércoles. Bueno, no sabemos, Nelson. Qué bien. Estás con alguien. Con alguien, por eso su pareja. No sabemos quién. Bien, Ricardo, perfecto. Entonces, es un interregno de la actividad, digamos, no se escucha. Porque siempre a la tarde. Viste que es horario tramposo. Sí. Y bueno, pero cada uno cuando puede. Con esta miseria, tres empanadas. Le mandamos un saludo a Ricardo y a quien lo acompaña. Se envició tanto con Radio Rivadavia que no puede. Tiene que escuchar el pase y después. Después, claro, efectivamente. Muy bien. Va inspirada. Muy erótico. Manita. Hola, Carlos, desde Barcelona. Jorge Carbajo, cordobés. Los esperamos por acá. Vea. Vamos a ir. Acá no los pasajes. A todos. Ale Mostafa también nos manda saludos. Bien. Patricia Luque. Sí. Hugo Alexis Lloyd. También Laura, que nos mandó un regalo, un mate. Mirá. De Mate Yuma. En serio. Mandó el mate de Leucón. Ah, acá va. Ah, excelente. Mates pintados a mano. Excelente. Dice, este regalo es por todas las sonrisas que lográs sacarnos a todos los que te escuchamos. Saludos a los del pase, dice Laura. Perfecto. Grande, Laura. Si bien, mate, no sabés que está en Leucón. Pintado a mano. Para Leucón. Mañana vamos a estar con Leucón y ese producto. Sí. Y un producto que es lo de Leucón. Ajá, no lo conozco. No, mañana vamos a hablar de Leucón. No, mañana vamos a hablar de Leucón. Un perfume que inventó Alfredo. Es una esencia. No, mañana, mañana, con consonancia con la mesa, pero no lo vamos a tener. Creo que el nombre lo puso Nacho. Sí, sí, sí. No, Nacho Hortelli lo bautizó. Exactamente. Hortelli. Hortelli. Exactamente. Cristian nos dice, hola Carlos, desde la sierra cercana a Saluritorco, les mando unas felicitaciones por el pase como siempre. Y este chiste de salón diría revelador. Perfecto, a ver. Alberto. Alberto. Gracias.